Buenas tardes, hoy entrevistaremos a nuestro Doki Ilonco José Santos Pilapán en el tema de la Orofganía. Mari, Mari, espera a todos ustedes. Bueno, ¿y ustedes qué opinan sobre que el Estado chileno esté mandando colonos a la Orofganía? Yo pienso que está mal, ya que se está arrasando nuestros ancestros, que son necesarias para nuestro progreso social. No vamos a dejar que unos huincas tontos vengan y se aburren de eso. ¿Es posible hablar sobre la existencia de un Estado mapuche soberano e independiente de la Orofganía a mediados del siglo XIX? Nosotros somos un pueblo autómata independizado. Y cuando estos huincas empezaron con el tema de la expansión y todo eso, con mi peñi, Oriel Antón, tuvimos la idea de crear un Estado para el pueblo mapuche. Por así, hacerle contra al ejército chileno, lo que el 17 de noviembre de 1860 fue firmado por Tokis, Machis y Loncos. Bueno, muchas gracias. Así termino nuestra entrevista a José Santos Pilapán. Marichuueu.